El cofundador de los Morados carga contra Sumar y el propio Podemos. Apunta al ego de sus dirigentes, y a las peleas internas como motivo del fracaso estrepitoso en las elecciones gallegas. El batacazo del PSOE ha sido importante pero mucho mayor ha sido el de Sumar y Podemos. Yolanda Díaz no ha conseguido ni un 2% de los votos en su querida tierra, y los Morados cosechan su peor resultado histórico quedando incluso por detrás en votos de Pagma. Este debacle no ha pasado desapercibida tampoco para Juan Carlos Monedero, que ha aprovechado la oportunidad para saldar cuentas criticando a ambos partidos, y apuntando que este rotundo fracaso se debe al ego y las peleas internas entre ellos. El politólogo ha asegurado, a través de un largo poste en su cuenta de X, que este continuo enfrentamiento los lleva a ambos hacia el camino de la irrelevancia e invita a irse a casa a quien le mueva el ego y la ira. Un rotundo ataque en forma de mensaje por redes sociales tras el absoluto fracaso tanto de Sumar como de Podemos en las urnas en Galicia, donde de nuevo el Partido Popular, esta vez de Alfonso Rueda, gobernará con mayoría absoluta. Eso sí, pone mayor parte de culpa en la formación de Yolanda Díaz, todos tienen su culpa, pero sobre todo quien tenía la responsabilidad de juntar los fragmentos. A quienes les pese más sus planes personales, el ego y la ira más les valdría irse a su casa y dejar de hacer daño. Expresa un monedero que defina a esta izquierda que se ha estrellado en tierras gallegas como una izquierda egocéntrica, desagradecida, adolescente o acosada. Por supuesto, no podía faltar la ración de odio hacia el ganador. Y es que duere que a nivel autonómico los populares sigan dominando. Gana el PP de las mentiras, los recortes, las muertes en las residencias, el negacionismo climático, referencia de Anisrael Emile y nostálgica del pasado. Y para terminar deja una frase para recordar sus mejores tiempos pasados que evidencian que la formación morada va cuesta abajo y sin frenos, tuvimos hace nada 6 millones de votos, y un país que se había echado a la calle. Así finaliza su reflexión monedero, haciendo alusión a esos resultados que consiguió Podemos en el ciclo electoral de 2015, y que les llevó a la primera línea política junto a Pedro Sánchez.